Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Hugo Mijangos y en esta ocasión quiero ayudarles a todos aquellos que quieran empezar a tocar la guitarra con el primer paso que a veces es el más complicado, el más difícil, el cómo agarro la guitarra, qué puedo hacer para empezar a tocar, me regalaron una guitarra y quiero empezar a tocar, o simplemente ya la tenía, ya he tocado pero no sé por dónde irme. Con esta serie de tips y de videos que voy a estar subiendo te vas a poder guiar con estos ejemplos que te voy a estar poniendo. Bueno, lo primero es como sentir la guitarra, colocar tu pierna derecha sobre algo un poquito más alto, puedes poner unos libros para que tengas un poquito más de altura y la guitarra se eleve y tengas como esta comodidad de tenerla súper cerca para tocar a gusto. Dos, vamos a tocar, vamos a poner ahorita puros ejercicios cuadrafónicos que son cuatro sonidos y vamos a nombrar el dedo uno, dos, tres y cuatro que van a estar correspondientemente con estos trastes, traste uno, traste dos, traste tres y traste cuatro. Vamos a hacer combinaciones con estos ejercicios cuadrafónicos y la mano derecha que es súper importante, vamos a hacer el plumilleo alternado. Yo sé que hay muchas formas o técnicas para tocar la guitarra, en este caso está más enfocada es a la guitarra eléctrica o incluso puede ser como electroacústica. Pero bueno, puedes tomar tu púa, puede ser en este momento cualquier calibre, tú prueba la púa que más te funcione a ti y agárrala de la manera en que más sientas que te conviene. Yo la agarro de esta manera, no sé si se alcanza a ver, ahí se ve. Entonces, bueno, otro tip importante, otro punto importante es colocar el pulgar en medio para que nos alcance la mano para tocar el meñique, por ejemplo, en el cuarto traste, en la sexta cuerda, que es a veces algo complicado, ¿no? Bueno, subimos el volumen, subimos el tono, afinamos nuestra guitarra, podemos comprar de estos afinadores que son una chulada, son afinadores de clip que puedes encontrar en Amazon por 300 pesos, 200, incluso de 150 he llegado a ver. Y ya que estás afinado, ya que tienes tu guitarra bien colocada, ya que tienes tu púa lista y toda la actitud, vamos a comenzar. Ahora, ahorita no vamos a tocar con metrónomo, el metrónomo lo vamos a dejar para cuando ya tengas un poquito más de habilidad, cuando ya puedas tocar sobre cada una de las cuerdas sin equivocarte. ¿Por qué ahorita el metrónomo no? Porque el metrónomo nada más te va a distraer, te va a llevar hacia el, jalarte hacia el tiempo correctamente, pero ahorita no es momento para eso, ahorita es momento para coordinar ambas manos y para que podamos hacer los ejercicios de la manera más correcta. Entonces, empezamos. Bueno, como decía, estos ejercicios son cuatro sonidos, se llaman cuadrafónicos y colocamos un dedo sobre cada uno de los trastes. Vamos a hacer siempre abajo, arriba, abajo, arriba y va a sonar de esta manera. Etcétera. Puedes ver cómo mi mano derecha todo el tiempo está haciendo este movimiento sutilmente. Al principio no le vas a atinar a las cuerdas, al principio vas a batallar, vas a tener que estar viendo mucho aquí, mucho acá. Ahora, es importante no hacer todo el tiempo el plumillo hacia abajo, aunque suene, no quedarnos con esta maña porque van a haber ocasiones en que sí necesitemos estar alternando nuestra mano para tocar algunas cosas que son un poquito más difíciles o simplemente cuando el tiempo avanza, ya no nos da la mano para hacerlo así. Entonces, recapitulando, tenemos esta combinación 1, 2, 3, 4. Voy a hacerlo un poquito más rápido, nada más para que te des idea de cómo vas a hacer la secuencia y cómo la puedes estudiar. Esto, insisto, es la primera combinación de muchas que hay, que ahorita te las voy a nombrar cada una de ellas. Voy a hacer 1, 2, 3, 4. Le llamo yo en zigzag vertical. 1, 2, 3, 4. Etcétera. Yo puedo seguir esta escalerita hasta donde yo desee. Te recomiendo que llegues al traste 12 y después te regreses. Ahorita lo hice sin metrónomo. Insisto, después vamos a trabajar todo con metrónomo para tener mucho más claro este tipo de ejercicios con rítmica y con subdivisiones que son importantísimas sin duda en la música. A lo que voy ahorita, lo que más me interesa es que coordines tu mano derecha con tu mano izquierda y que puedas moverte libremente en zigzag por el diapasón. Bueno, ya que tienes la combinación 1, 2, 3, 4, vamos a hacer la siguiente, que sería 1, 2, 4, 3. Sonaría de esta manera. Etcétera. Después viene la combinación 1, 3, 2, 4. Después viene la combinación 1, 4, 2, 3. Siempre abajo, arriba, abajo, arriba. Y la última con dedo 1 sería 1, 4, 3, 2. Etcétera. Bueno, después que sigue, hacer las mismas combinaciones, pero ahora empezando con el dedo 2. Entonces queda así, 2, 1, 3, 4. Después, 2, 1, 4, 3. Después, 2, 3, 1, 4. Después, 2, 4, 1, 3. 2, 4, 3, 1, la siguiente. Después, ya terminamos en este caso las que son con dedo 2. Nos vamos a las que son con dedo 3. Después, 3, 1, 2, 4. 3, 1, 4, 2. Después, 3, 2, 1, 4. Voy a hacerlas un poquito más rápido. Nada más el chiste es que veas el patrón y después tú lo continúas. Después, 3, 4, 1, 2. 3, 4, 2, 1. Después, vamos con los de dedo 4. Finalmente, empezando 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 1, 3, 2. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 3, 2, 1. Después, 4, 3, 1, 2. Y finalmente, 4, 3, 2, 1. Entonces, te digo, vas a poder hacer estas combinaciones en zig-zag. Te recomiendo que llegues al traste 12 y te regreses. Te recomiendo que hagas un calendario, que te fijes metas, porque ayuda mucho tener estas metas. Pues, por ejemplo, tocar los lunes, combinaciones con dedo 1. Los martes, combinaciones con dedo 2. Miércoles, 3. Jueves, 4. Viernes, otra vez, 1. Sábado, combinaciones con dedo 2. Y el domingo, por ejemplo, todas. Que es cuando supuestamente tenemos más chance de estudiar. Voy a hacer ahorita algunas combinaciones con metrónomo para que veas cómo las puedes estudiar una vez que ya te salen, que ya viste que no te equivocas al tocar las cuerdas con tu púa y que estás empezando a coordinar bien y a sonar bien. Algo también importante cuando vamos empezando a sonar es que no acomodamos bien la mano. Entonces, pasa mucho de que hacemos esto. Entonces, no tenemos como la certeza de en dónde tenemos que tocar exactamente la cuerda. Hay que tocarla en el medio del traste. Y hay que tocarlo con la yema, con la mera puntita de los dedos. Con eso se toca. Si tocamos con esta parte de aquí va a ser un poquito más difícil sacar el sonido y muchas veces vamos a mutear, vamos a callar ese sonido que debería estar sonando. Entonces, bueno, lo importante aquí va a ser tener como siempre la maña de hacer este ejercicio correctamente. Algo que nos ayuda mucho también para agarrar el sonido que corresponde para estos ejercicios y en general para tocar la guitarra es el siguiente ejercicio, que también es 1, 2, 3, 4, pero sin despegar los dedos, bajando. ¿Para qué nos sirve? Para no desesperarnos, más bien para agarrar paciencia y no desesperarnos, para que cada una de las notas que toque trate de sonar lo mejor posible. Y bueno, voy a mostrar ahorita cómo sería este ejercicio. Entonces, es lo mismo. No despego. Tiene su chiste porque, bueno, empiezo a despegar la mano o la acomodo mal y empiezo a trastear. De hecho, me trasteo un poquito porque no acomodé bien mi mano. Pero bueno, repitiéndolo, vamos a hacerlo en el traste 5. También le recomiendo eso, que si les cuesta mucho trabajo esta zona, nos podemos ir a esta zona que es un poquito más cómoda. Sonaría así. Entonces, como ven, voy acomodando dedo por dedo. Llego el 4, bajo el 1 sin despegar los demás. Y vaya que tiene su chiste. Entonces, este es otro ejercicio. Ahora sí voy a tocar con metrónomo los demás, como yo he dicho. Voy a poner el metrónomo en 80 bits por minuto. Voy a tocar combinación 1, 3, 2, 4. Voy a tocar negras, es decir, cada golpe que suena voy a hacer una nota. 1, 2, 3, 4. Ahora voy a hacer dos notas por cada golpe que suena. Voy a hacer corcheas u octavos, como quieras llamarle. Voy a hacer combinación 1, 4, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora voy a hacer cuatro notas por cada golpe y voy a hacer combinación 4, 3, 2, 1. Ok. Entonces, como puedes ver, el metrónomo nos ayuda para coordinar el tiempo con lo que estoy tocando. Es un proceso que debes de dejar después de que ya puedas tocar. En cuando ya puedas tocar y ya suenen bien tus cuerdas y tus notas aquí, tu plumilleo, te sientas seguro, tu postura esté bien, te recomiendo inmediatamente agarrar un metrónomo, porque si lo dejas para después, vas a agarrar malas mañas con el tiempo y va a ser más complicado después corregirlo. Entonces, bueno, vamos a hacer un resumen de lo que vimos ahora, que fueron el primer acercamiento que podemos tener con la guitarra y cómo le podemos hacer para empezar a agarrar habilidades de coordinación antes de tocar rolas, acordes o lo que sea. Esto nos puede servir para agarrar incluso fuerza, no lastimarnos y empezar a tener una técnica que nos pueda ayudar a tocar después otras cosas. Primero, acomodar bien la guitarra, postura en el pie derecho, elevar la guitarra, ahorita hacer el plumillo alternado, hacer mis cuadrafónicos con todas las combinaciones, 1, 2, 3, 4, en zigzag, hasta el traste 12, regresando. Después hicimos el ejercicio en donde no despegaba los dedos para que precisamente pueda tener más control de qué es lo que estoy tocando y no agarrar malas mañas de estar tocando así. Y finalmente, agarrar un metrónomo para corregir la parte rítmica, para que toque a tiempo, para que cuando tenga un baterista en mi grupo o cuando quiera tocar con alguna pista o saque alguna canción, la canción suene bien y no suene que está a destiempo. Creo que con esto puedes durar un buen rato depurando tu técnica, depurando tu sonido, incluso si eres un guitarrista con nivel intermedio o avanzado, siempre es bueno como regresar a estas bases y clavarse en el sonido. Por ejemplo, a mí me estaba trasteando el segundo traste en la sexta cuerda. Por ejemplo, aquí. Ahí. Mi guitarra está desajustada porque suena aquí este traste siempre como vibrante. Ese tipo de cuestiones nos ayudan a nosotros hasta para ajustar nuestra guitarra, para volver a retomar la técnica básica y poder después tocar otras cosas o incluso para calentamiento. Es buenísimo todo este tipo de ejercicios. Bueno, en el siguiente video voy a seguir explicando otras combinaciones de los mismos ejercicios cuadrafónicos que podemos hacer para seguir desarrollando la técnica en la guitarra. Espero que te haya servido. Por favor, dale manita para arriba, suscríbete, suscríbete, perdón, comenta, contáctame, cualquier duda que tengas, por favor, con toda la confianza y siempre estamos abiertos para lecciones online y para clases vía Skype, asesorías, lo que necesites. Muchas gracias de nuevo y nos vemos la siguiente. y nos vemos la siguiente.